Hola de nuevo, yo soy Kyoko y esto es Buscando Libros y el día de hoy les traigo 5 consejos para ser Booktuber. Así que vamos a comenzar con este video. Este video surgió la idea principalmente porque hace unos días yo me estaba planteando ¿Debo de dejar Booktube o no lo debo de dejar? Era como que no lo dejo, no lo dejo, no lo dejo, si no lo dejo. Y estaba pensando todas estas cosas de si dejarlo o no dejarlo. Y luego me di cuenta que había más razones por las que me gusta estar aquí, por las que me gusta hacer videos. Sé que hay más personas allá afuera que quieren hacer videos pero todavía no se animan. Y decidí hacer este video para que como que se animen más. Sí que yo no soy la más experta para dar consejos, pero voy a tratar de serlo. Así que voy a dejar de hablar porque a mí ya saben que me gusta hablar muchísimo. Así que vamos con el primer consejo. Uno de los primeros consejos que te puedo dar es que olvides un poco entre que empieces a pensar que ya hay personas que están consagradas en Booktube, que ya tienen una imagen, que ya tienen un lugar. Porque eso es un poco lo que te detiene hacerlo. Principalmente porque tú dices, ¿dónde va a haber lugar para mí? ¿Dónde voy a encajar yo todo en esto si ya hay personas que son muy, muy, muy famosas? Eso es como que lo tienes que olvidar para poder ser tú mismo y poderte desarrollar y desenvolverte en todo esto. Número dos, debes de estar totalmente seguro de que esto es lo que quieres. Principalmente porque vienen las críticas de otras personas y eso es muy fuerte. Tú piensas que lo estás haciendo bien, pero siempre va a haber alguien al que no le va a gustar tu contenido o no le va a gustar lo que estás haciendo o no le va a gustar tu opinión acerca de un libro. Y va a empezar a decir que a él sí le gustó o van a decir cosas feas. Eso es principalmente cuando tienes miedo a esas críticas. A mí no me han hecho críticas tan fuertes, debo decir, pero sí conozco amigas que les han hecho críticas no solamente acerca de su contenido, sino acerca de su aspecto. Y creo que eso no tiene mucho que ver acerca del trabajo que realizamos aquí en Booktube o de lo que hacemos, no tiene mucho que ver y eso es muy importante. Algo que les puedo decir es que yo soy una persona que sí se toma muy en serio las opiniones de los demás y era algo que me decía mi mamá, no debes de hacer eso porque tú sí te lo tomas muy en serio. Pero poco a poco te vas acostumbrando a que las opiniones de los demás, si en realidad a ti te gustan, no deben de importar tanto y los debes de seguir haciendo y descartar esas malas opiniones y dejarlas a un lado. Sí importan un poco en algún momento, sin embargo, si son muy malas, creo que debemos de descartarlas, desecharlas y no pasó nada. Así que eso es muy importante, estar seguro de que tú quieras. Número 3. Ser tú mismo. Esto es lo que más cuesta, principalmente porque ya te acostumbras a ver Booktubers que ya tienen una imagen o que ya tienen como que su desarrollo en todo esto y debes de ser tú mismo porque las personas quieren ver algo nuevo, no quieren ver a la copia de o esas cosas. Así que debes de desarrollarte, a crear tu propio contenido, tratar de innovar en esto porque hay muchas personas, la comunidad sí ya es muy grande, pero si tú te empiezas a desenvolver, empiezas a crear cosas nuevas, vas a crear como un impacto y van a llegar personas a tu canal. Número 4. No desanimarte cuando veas que nadie te ve. Eso es algo muy importante porque pasa de que, ay, nadie me ve, ya lo voy a dejar de hacer, pero si en realidad tú amas, en realidad quieres estar aquí, no va a importar cuántas personas, si te ven 50, si te ven 10, porque es realmente lo que quieres, es realmente quieres compartir eso con los demás. Poco a poco va a llegar el público, poco a poco vas a encontrar personas que se identifiquen contigo. Algo que yo te puedo recomendar en esto es que trates de contactarte con otros booktubers, tratarte de volver a la comunidad porque esto es algo muy importante. Muchos piensan que estar en la comunidad es estar solo y no es así. Tienes que hacer amigos con otros booktubers. Yo conozco muchos que son muy, muy buena onda. Son personas que, oye, ¿me puedes ayudar en esto? Y te ayudan, oye, ¿no sé editar esto? Y te ayudan, esto es muy importante porque poco a poco vamos aprendiendo entre todos nosotros. Así que sí te recomiendo de que no trates de estar solo, sino que te involucres con las demás para que así poco a poco tu canal vaya creciendo, haciendo colaboraciones, conociendo otros booktubers, pasándote a los canales de otros para que vayas creando amigos. Número 5. Edición y audio. Esto es muy importante y he visto que muchos lo mencionan. Sin embargo, yo puedo decir que yo inicié con mi celular y no tiene nada de malo. Cuando la calidad está en la persona no tiene mucho que ver. Aunque la verdad, cuando yo inicié era como que una cosita que estaba más nerviosa que quién sabe qué. Así que no es tanto como que lo que tienes como calidad de audio y sonido. Poco a poco puedes ir comprando las cosas conforme vayas avanzando. Las personas no se checan mucho eso. Si en la calidad del contenido, de cómo hablas, cómo te desenvuelves y todo esto. Un tic adicional que les puedo dar es que traten de estar seguros de que ese es el libro que les gusta o que su opinión es realmente suya. Porque si se nota un poco cuando tu opinión no es tuya, es como que lo estás pensando que si debes de decir, aunque el libro sea de Xulanito de tal, que sea el famoso de no sé qué, si no te gustó tienes que decir realmente no me gustó. Pero teniendo fundamentos, no nada más decir porque no me gustó, porque se dedica a esto, al otro, al otro. No, tienes que tener fundamentos. Esta es una parte muy importante para decir una crítica o una opinión acerca de un libro. Y bueno, estos han sido los consejos que yo les puedo dar por mi parte. La verdad es que no son más consejos, son como mi experiencia en todo esto, lo que yo creo. Así que espero que les haya gustado este video. Y si hay algunos otros booktubers que quieran añadir otros consejos, los pueden comentar aquí abajito. Así que esto ha sido todo por el video del día de hoy. Y adiós, hasta la próxima.